Una canción a nuestra amiga María Muchas gracias Deja que solo yo la encontraré No quiero tu huesito pa' rober Yo quiero un humo como un huracán Que abrace todo y todo a remover No digas que deje el agua correr Que las respuestas solas no vendrán El río no trae lo que buscas De ti yo sé muy bien lo que esperas Rasta chango, rasta chango, rasta Rasta chango ya llegó Rasta chango, rasta chango Te quiero, quiero Mari María Te quiero, quiero Mari María Te quiero, quiero Mari María Pa' no perder el rumbo nunca más Te quiero, quiero Mari María Te quiero, quiero Mari María Te quiero, quiero Mari María Que me fusile tanta soledad Ya 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 Si ya te cansa tanta estupidez Si ya no tienes miedo de caer Si mientras todos ríen tú lloras Todo te asfixia y no quieres correr Si estás del lado de la honestidad Te darán palos hasta que calles Yo solo busco la felicidad Pero no la que me quieren vender Te quiero, quiero Marimaria Te quiero, quiero Marimaria Te quiero, quiero Marimaria Para no perder el ritmo nunca más Te quiero, quiero Marimaria Te quiero, quiero Marimaria Te quiero, quiero Marimaria Que me fusile tanta soledad Vamos a hacer un coro, a ver Dice así, ustedes contestan Ya, ya, yo Ya, ya, yo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, yo Vamos a enseñarlo, a ver Ya, ya, yo Ya, ya, yo Ya, ya, ya Ya, ya, yo Otra vez Ya, ya, yo Ya, ya, yo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, yo 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 Más fuerte, a ver Ya, ya, yo Ya, ya, yo Bueno, muchas gracias Esta banda se despide Esta es la despedida Fue un placer compartir este rato con ustedes Así que nos vamos, hasta la próxima Iaiaio 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 Muchas gracias 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 Gracias.